...y el grupo de la integración no cubia de nuestra parroquia. Así es, señores y señores, vamos a brindarles fuerte los aplausos. Nos acompaña hoy, aquí en General Bernaza, la guapísima reina de nuestra parroquia, General Bernaza. Señorita Ailín Capuzano, también nos acompaña La señorita Cajarine Antonella Rodríguez Corbeco, señorita hípica Bernaza 2021. A los abrazos de ustedes, señores. ¡Rascabito! ¡Rascabito! Nos acompaña por la música, por favor. ¡Claro que tiene tres músicas de puntos para recibir a Justin Sánchez con su caballo Rascabicho! ¡Este es el vecino! Participante, él es Rony Alvarado Sánchez, sector El Aguacate, 22 años. El nombre del coche es El Mechulmo. ¡Ahí está el segundo participante! Y tenemos la presencia de este muchacho, su caballo, su caballo, su caballo, su caballo. ¡Vamos a ver! ¡A tu vida, los amigos, niños, muestras! ¡Y al su caballo, su caballo! ¡Invitamos al cuarto participante, Eder León V, desde el recinto Paisal, con su corcel El Niño! ¡Ahí estamos! ¡El cuarto participante, Eder León V, desde el recinto Paisal, y su corcel El Niño! ¡Número 6! Tenemos a Justin Barco V, del recinto Las Palmas. Él monta una lluvia gallegua que se llama La Diebla. Vamos a ver, atención también a La Diebla. La Diebla, montada por Justin Barco V. Él es quien va a conducir a La Diebla en esta competencia. A continuación, invitamos participante número 9. Él es Wilson Aguirre Mendoza, sector Barrio Lindo, con su corcel Fórmula 1. ¡Ahí está Wilson Aguirre Mendoza! ¡Ahí está Wilson Aguirre Mendoza, participante número 9! Y desde la siguiente a la Margarita, tenemos a Jefferson, Napoleón Palma Peña, montando al caballo. ¡Alcánzame si puedes! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está Wilson Aguirre Mendoza! ¡Invitamos al siguiente participante décimo primero! ¡Él es Debbie Luis Palmabrado, desde el recinto Rosa María, con su caballo Come Muñeca! ¡Ahí está! Debbie Palmabrado, desde Rosa María, con su corcel Come Muñeca. ¡Desde el recinto de la Florida, tenemos a John Ponce Jiménez! ¡Él dice, yo no me pierdo este campeonato 2021! ¡Porque estamos celebrando los 15 años de esta competencia! ¡15 años! ¡Sí, está bonito, está bonito! ¡Me se me da un poquito! ¡Marco George, ese es el tubo! ¡El tubo, señores! ¡Y es de la Florida! ¡Sí, señor! ¡Otro del recinto de la Florida! ¡Invitamos a Douglas Adonis Ponce Jiménez, con su corcel gateado! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Desde el recinto de la Florida, el torcer el gateado, Douglas Adonis Ponce Jiménez! ¡Desde el recinto de la Florida, desde el recinto delổ! ¡Señores y señores, líderes! Fernando Rodríguez que se va a estar montando el caballo mi segundo amor eso va a ser muchacho, vamos a ver este muchacho es hermano de la reina del campeonato hípico en la China ¿cómo hay que decirle a ese muchacho? no le digan cuñado atento al público oiga eso pinta para bueno a continuación invitamos a Leonel Marco desde el recinto Paisán con su corcel Chaspulete ahí está Leonel Marco desde Paisán con su corcel Chaspulete 30 años con su caballo el huevito oye oye tranquilo venga 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 Diego Espinosa con su caballo el huevito y es de Rosa María Luis Espinosa con la pulga vamos a ver y representa a Pablo Prieto ahí tenemos Luis Espinosa chica queremos invitar al siguiente participante eso va a estar espectacular señoras y señores desde Sanitre este ha venido la perea buen caballo se ve veloz y bien ganado por eso corre bastante ¿verdad? bien 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 vamos a ver la gente de Sanitre Vicente Arana este muchacho se encontró en este caballo en el camino porque dice que no tiene dueño se llama caballo sin dueño lo cogió se mató y dice vamos a competir aquí están señoras y señores estos son estos gladiadores que van a luchar en esta tarde aquí en las playas de la Venecia del Guaya gracias